Jornada de viernes finalizada en el Red Bull Ring, con un equipo Mercedes que parece haberse puesto las pilas en relación al gran premio de Styria. Max Verstappen ha comenzado este fin de semana al igual que terminó el pasado, en lo más alto de la tabla durante la FP1 y advirtiendo de sus intenciones a Lewis Hamilton, quien ha contraatacado liderando en la FP2. Mercedes parece haber encontrado solución a sus problemas, aunque aún queda el sábado para que los equipos muestren sus verdaderas cartas. Con lo visto durante toda la jornada y habiendo corrido en este circuito el pasado fin de semana, Red Bull y Max Verstappen parten como favoritos, aunque Mercedes podría estar más cerca de lo esperado. En la zona media tenemos a un equipo Ferrari que ha despuntado en FP1 pero que se ha desdibujado en FP2, por lo que aún no le situamos del todo, al igual que a otros equipos como Aston Martin, McLaren, Alpine o Alfa Tauri. El mexicano Checo Pérez queda en el onceavo lugar.